cercanos a Montevideo. No hay agua, no hay agua potable, no hay agua dulce, se está tomando agua salada. Vamos a contarte qué implica el agua salada en el cuerpo y qué se está haciendo, porque parece que de manera muy tardía hay una mínima reacción. Pero primero nos enteramos cuál es el conflicto que está viviendo Uruguay con el agua. Uruguay sufre la peor sequía de su historia y sus efectos llegaron hasta las casas. El agua que se está tomando ahora es muy salada, pero es lateral, no hay otra. Las reservas de agua dulce son de apenas el 2% y en pocos días el agua potable se acaba. Se están robando el agua en la cara de la mierda. Los montevideanos sienten el agua salada desde mayo y temen que pronto ya ni siquiera se pueda beber. Tomar mate con esta agua es difícil. Está difícil por el tema del gusto, el malestar que te causa en el estómago. También te da dolor de cabeza el agua a la canilla. Está difícil estar. Sinceramente que está primero Fulco y ahora el tema del agua. O sea que estamos en una situación que la verdad no se puede comprar el agua. Es eso. Que hay gente que sí puede y hay gente que no puede. O sea, personas que somos de bajo recurso no podemos. Las botellas de plástico se convirtieron en parte del paisaje. Se apilan de a miles en las calles y otros las usan para protestar. Tomábamos agua de la canilla hasta que sucedió esto, el agua salada y hubo que empezar a comprar y acarrear bidones o botellas y tratar de conseguirlo. No se va a cortar el suministro de agua. Por ende, el escenario lo que puede derivar es una peor calidad del agua. Por la crisis, el gobierno uruguayo eximió de impuestos al agua embotellada. Pero aún así, no todos las pueden comprar. Sí, a partir de la crisis del agua hay mucho más prestigio en la calle. A veces agua de la canilla y a veces agua de vión. Porque cuando dado a los recursos podemos comprar algo, a veces no. El embalse de Paso Severino en el río Santa Lucía abastece de agua a más de la mitad de los uruguayos. Pero ahora está casi seco. El Uruguay está pasando el peor déficit hídrico desde que se empezaron a tomar registros. O sea, desde hace 74 años. Que Salud Pública diga quiénes y hasta qué niveles se puede consumir, hasta qué nivel es consumible. ¡Resistencia! 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 Por la emergencia hídrica la gente salió a la calle. Culpan a la agricultura, la forestación y la ganadería por su uso indiscriminado. Y reclaman, para sí, hasta la última gota. Los principales peligros que tiene el río Santa Lucía, que afectan su caudal, se vinculan al uso y ordenamiento del suelo y del territorio. No puede ser que nos estén, como en cierta forma, haciendo tomar agua sucia. O sea, cambiándonos lo que nos han hecho abusar durante muchos años, desde que soy niño y yo que soy adulto, que tengo 41 años, que me cambien el sabor del agua. Dos millones de montevideanos están en la cuenta regresiva del agua potable, con una sola esperanza. Que caiga del cielo. Y la verdad que la cosa no pasa solamente por el sabor. No se trata esto solo de sabor, que obviamente, imaginen lo que puede llegar a ser tomar agua salada, tomar mate con agua salada, algo espantoso, pero no es el tema el sabor. ¿Qué puede pasar, doctor Salemi, con la ingesta de agua salada? No es una cuestión de sabor, como vos decías, Sole, pero vos te acordás cuando estudiábamos en el colegio las características del agua potable, inodora, incolora, con sabor agradable, insípida, ¿te acordás? Bueno, todas esas características no se están cumpliendo. La ingesta de agua salada y propiamente con un aumento del incremento del sodio dentro de ese elemento que es de vital importancia para sostener la vida, hace que vos te deshidrates mucho más rápido. Entonces, lo que vos estás intentando lograr consumiendo agua con alto contenido de sodio, lo vas a contrarrestar con mayor cantidad de orina y obviamente con un riesgo para la salud. Ojos con chicos y abuelos. Fundamentalmente, los grupos poblacionales de riesgo son los chicos y los adultos mayores, pero acá también entran las poblaciones con enfermedades crónicas, pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, con hipertensión arterial, con trastornos gastrointestinales. La verdad que el consumo de agua salada es completamente nocivo y está contraindicado para cualquier tipo de persona. Bueno, no entendemos entonces esta reacción tardía. Reacción tardía que nos vas a contar en un rato, Robertino, mencionó Pepe Mujica, ¿no? Habló un poquito de esto. Enojado el Pepe, enojado. Pepe es alguien bastante cauto, pero cuando tiene que hablar, habla y sin pelos en la lengua. Y salió a cruzarlo a la calle Pou. Se incluyó también a él, pero habló de las responsabilidades compartidas de los exmandatarios por el tema del agua. A ver, damos un adelanto de esto que dijo Pepe Mujica. Tendríamos que haber arrancado antes. Nos dormimos. ¿En este gobierno o... No, nos dormimos. Se me van a enojar. Nos dormimos todos. Compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. Porque... Ay, el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto y estaba la financiación. Pero si es saltar el déficit fiscal para arriba. Y podríamos haber hecho a tiempo la... ¿Casupá? Ahora es más costoso igual, ¿no? Cayupá, porque... Sí, todo lo de apuro es más costoso. Cualquier remiendo de apuro es más costoso. Cualquier remiendo de apuro es más costoso, lógico. Obviamente, cuando hay emergencia, cuando hay urgencia, cuando contás los días hasta quedarse sin agua, obviamente la situación se complejiza. Le contestó la calle Pou. En un ratito me vas a contar qué le dijo. La vamos a...